La Audiencia de Sevilla ha condenado este martes a José Antonio Griñán por un delito continuado de prevaricación a 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público y en concurso medial con un delito continuado de malversación. A 6 años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 20 años. En el caso de Manuel Chávez su condena es de 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación. La sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado los recursos de Ferran Hollis y Jordi Ross, dos de los miembros de los Comités de Defensa de la República, CDR, investigados por integración en organización terrorista, por lo que continuarán en prisión preventiva. Según informado a Europa Press, fuentes jurídicas Ross y Holly son los dos imputados el pasado 23 de septiembre que prestaron declaración ante la Guardia Civil, primero y después ante el juez e instructor Manuel García Castellón. También son los que en esos primeros días de detención fueron asistidos por abogados de oficio. El caso de Hollis y Ross es, por tanto, diferente al de otros cuatro arrestados, Guillem Xavier Duc, Alexis Codina, Eduard Garzón y Xavier Buigas, para quienes la Sala ha anulado los autos de prisión y, por lo tanto, volverán a comparecer mañana, miércoles, a las 12,00 horas ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Nº 6. El tribunal ha anulado este martes los autos al entender que el día que declararon ante el instructor, el 26 de septiembre, las defensas de los investigados carecían de «información esencial». Sin embargo, no ordena la libertad, sino que éstos vuelven a estar en situación de detenidos, por lo que pasarán de nuevo a disposición judicial. La Sala de lo Penal no ha entrado a valorar los motivos de la medida de prisión preventiva que también eran objeto de recurso, ya que ha quedado sin sentido una vez decretada la anulidad de la medida cautelar. Según las fuentes jurídicas consultadas, el tribunal todavía no ha estudiado el recurso de un séptimo detenido, Germinal Tomás Abueso, para quien también se ordenó prisión preventiva el 26 de septiembre.